En un toque de romero, estamos aprendiendo ruso. Y es que esta semana el gobierno de este país anunció que su primera vacuna contra el COVID-19 en ser testeada, justo la que produjo el Centro Nacional de Investigaciones Epidemiológicas y Microbiología, Gama Ley, genera la reacción deseada de los cientos de voluntarios en quienes se probó, iniciando ya la etapa de registro para entrega de la vacuna a partir del 10 de agosto venidero. Para algunos, aún es muy pronto para asegurar que los resultados de estos estudios sean definitivos, pero para muchos otros, la esperanza es que este sea el comienzo del fin de esta pesadilla. Y hablando de pesadillas, parece que algunos vivirán la peor pesadilla de este año 2020 por una revelación periodística que se hizo esta semana. Resulta que en diciembre del año pasado, una avioneta cargada de coca del cartel del Sinaloa se accidentó en la frontera entre Guatemala y México. Esto parece que no fuera a tener mucha repercusión en la política colombiana. Hasta esta semana, cuando se descubrió que una de las víctimas fatales era Samuel Niño Cataño, uno de los pilotos de confianza del expresidente Álvaro Uribe Vélez y de la campaña del hoy presidente Iván Duque. Por supuesto que esto generó una gran controversia, pues Niño Cataño era un declarado defensor del uribismo, tanto que fue invitado a la posesión presidencial de Duque en Bogotá. ¿Qué semana la del uribismo? Y es que la situación del piloto de Duque no es la única tormenta que hoy se ciñe sobre el uribismo. Pues la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia, justo ayer, le dictó una medida de aseguramiento al senador Álvaro Uribe Vélez por un presunto fraude procesal y soborno, en un caso en el cual además está siendo acusado Diego Cadena, el exabogado defensor del líder natural del Centro Democrático. Por supuesto que esto generó un mare magnum en la sociedad colombiana y en los líderes más grandes del país, como el líder que tenemos invitado hoy. Sean todos ustedes bienvenidos a Un Toque de Romero. Estamos en Un Toque de Romero, hoy nuevamente con uno de los personajes que escribe la historia del país, es activo en la política colombiana, es un senador de la República. Santiago, de tantos senadores que hay, ¿quién cree usted que tenemos hoy en el estudio? Pues, a ver, entiendo que fue senador, entonces ahí pues la lista se hace muchísimo más amplia. ¿Ha sido liberal? Aunque... La lista es muy amplia, pero usted me tiene que ir soltando más pistas para poder llegar al invitado. Ha sido liberal y es hijo quizá del principal exponente del nuevo liberalismo. Tenemos nada mejor al senador Juan Manuel Galán esta noche en Un Toque de Romero. Senador, buenas noches. ¿Cómo se encuentra usted pasando estos días de pandemia? Pues muy buenas noches. Un saludo para todos. Es un gusto estar acá con ustedes. Pues han sido días de experiencias muy constructivas, duras, pero también duras, difíciles. Un encierro tan prolongado ya va haciendo mella en la salud mental de muchísima gente. Y creo que es importante ponerle énfasis en esta época a ese tema de la salud mental y del impacto del confinamiento, de la ansiedad, de la incertidumbre, de la cantidad de noticias encontradas, en donde se habla de que sí, que va a haber vacuna, después que no, que no va a haber vacuna. En fin, esto genera mucho miedo, mucha ansiedad para mucha gente. Yo creo que es importante no descuidar no solamente la salud física, sino la salud mental. Como siempre, los dejo conversando a ustedes dos. Voy a ir a preparar las llamadas de dos personajes que quieren conectarse con Juan Manuel Galán. Entonces, adelante. Dale, director. Muchas gracias. Senador, usted nos contaba... Voy a contar una infidencia acá. Usted nos contaba que antes de venir a grabar el programa estaba en una reunión familiar de su hijo en el colegio. ¿Cómo vive estos momentos de familia, de la virtualidad, de esas nuevas dinámicas de las instituciones educativas, etcétera? Pues yo no vivo con mis hijos. Yo soy padre de familia separado y trato de estar en contacto virtual con ellos mucho, por teléfono, por videollamada. Y pues esos espacios son sagrados para mí. Son muy importantes. El acompañamiento y el apoyo de los niños es fundamental. Los niños en este momento están sintiendo ansiedad, están sintiendo miedo, están sintiendo incertidumbre sobre lo que está pasando, sobre lo que puede pasar en los próximos días, especialmente los adolescentes. Yo soy padre de dos hijos, Manuel, que tiene 16 años, y Lucas, que tiene 12 años. Y están en colegios distintos y pues tengo que atender distintas realidades. Mi hijo mayor está en un colegio privado, pero mi hijo menor está en un colegio público, donde yo estudié, en el Instituto Pedagógico Nacional. Y lo que he encontrado, Diego, es unas enormes desigualdades e inequidades entre la educación pública y la educación privada, especialmente en época de pandemia, cuando se hacen necesarios instrumentos de virtualidad, de tecnología, para que el proceso educativo de los niños y académico no sufra traumatismos graves. Los medios con los que cuentan los colegios públicos son muy escasos, son muy precarios muchas veces. Y eso dificulta la situación de vida de las familias, de los niños, de los maestros, de los profesores. Y yo creo que en eso, más que nunca debemos pensar en una educación que de entrada a todos los colombianos nos dé las mismas oportunidades de éxito en la vida, de progreso, de realización personal, espiritual y material. Entonces, esa ha sido un poco mi experiencia como padre de familia de uno de los niños que está en la educación privada y del otro que está en la educación pública. Senador, ya entrémonos un poco de su historia política, porque usted ha representado momentos muy importantes de la historia del país. Usted en sus inicios políticos empezó como empleado del gobierno de Andrés Pastrana, a pesar de que sus orígenes se daban en el liberalismo. ¿Por qué en ese año, en 1998, decidió usted apoyar abiertamente a Andrés Pastrana y no apoyar a Horacio Serpa, que era el candidato presidencial del Partido Liberal? Bueno, la principal razón en esa época, Diego, fue el proceso 8000 y fue la comprobación de la financiación del cartel de Cali de la campaña de Ernesto San Pedro Pizano. Esos hechos no solamente generaron indignación en el país, un proceso judicial, sino que nosotros, por nuestra historia, por además la lucha que dio mi padre contra el proyecto político del narcotráfico, de buscar apoderarse de las instituciones políticas, pero no solamente ellas, sino también infiltrarse en sectores como el deporte en Colombia, el fútbol especialmente, como la cultura, como el periodismo. Es decir, ningún sector de la sociedad colombiana, digamos, puede decir que no fue objeto de esos intentos de infiltración. Algunos reaccionaron con complicidad, con complacencia, otros decidieron denunciarlo, enfrentarlo como mi padre y eso les generó que fueran enemigos declarados de los narcotraficantes y su proyecto político y fueron asesinados en la década del 80. Entonces, esa historia para nosotros es una historia que ha hecho parte de nuestras vidas, que nos ha formado en nuestros valores, en nuestros principios y nosotros no podíamos permitir quedarnos callados o complacientes frente a los graves hechos que ocurrieron con la financiación del cartel de Cali de la campaña presidencial de Ernesto Samper. Por eso mi madre, que era embajadora en Francia en ese momento, tomó la decisión de renunciar a la embajada y nosotros decidimos acompañar la propuesta del candidato en ese momento, Andrés Pastrana, para que no, para que hubiera una sanción política también a lo que ocurrió con el proceso Chumil. Y usted, pues, usted es hijo quizá del político más importante de la segunda mitad del siglo pasado para los colombianos tiene una vara muy alta. Como hijo de Luis Carlos Galán, ¿qué es lo que más le representa a usted ese personaje? ¿Cómo quiere reivindicar usted la historia de Luis Carlos Galán en la política actual? Pues, Diego, yo decidí hacer política e iniciar una carrera política por el asesinato de mi padre. El día que lo asesinaron decidí dedicar mi vida a la política porque sentí una gran frustración de que tanto sacrificio que él entregó al país incluyendo su propia vida fuera a quedar en el limbo, fuera a quedar en nada. Después de que trabajó años construyendo un diagnóstico de la situación de Colombia, construyendo propuestas de solución para esa problemática, pues, yo pensé en ese momento y sentí a los 17 años que eso no podía morir con él y que muchos teníamos que dedicarnos, no solo yo, sino mucha gente en Colombia a trabajar porque esas ideas alguna vez pudieran llegar al poder en Colombia y pudieran transformar la realidad de muchos colombianos, pudieran transformar la manera como pensamos los colombianos, como observamos a Colombia, que construyéramos un sentido de nación, que integráramos a las regiones que hoy se sienten alejadas de un centro que las asfixia, que no les permite tomar decisiones sobre su destino, manejar su presupuesto, buscar también que Colombia sea una nación donde todos arranquemos la carrera de la vida y ese era un símil, Diego, que utilizaba mucho mi papá. La vida es como una especie de carrera en donde hay colombianos que pueden arrancar de la línea de partida, otros arrancan 50 metros adelante, otros 50 metros atrás, pero la gran mayoría de nuestros compatriotas ni siquiera se les da el derecho de participar en la carrera. Entonces, como hablábamos hace un tiempo, hace unos minutos de la educación pública en nuestro país, ese tipo de desigualdades y de inequidades tenemos que corregirlas para que todos los colombianos arranquemos nuestra carrera de la vida con igualdad de oportunidades, no con igualdad de resultados, porque eso es utópico y eso no es realista, pero sí con las mismas oportunidades para arrancar esa carrera de la vida. Eso fue lo que buscó mi padre Luis Carlos Galán y el ejemplo que nos dejó es un ejemplo de coherencia, es un ejemplo donde no todo vale, donde uno en política no puede recurrir a cualquier cosa con tal de ganar, sino que los medios son los que realmente justifican el fin y no el fin justifica los medios. Entonces, la honestidad, la transparencia, la integridad, buscar realmente sinceridad en el ejercicio de la política, no dobleces, no una cara para la gente en público y otra cara en privado, sino realmente esos valores de la política que él nos enseñó y nos inculcó, la motivación más importante para mí ha sido trabajar por ellos y rescatarlos. Senador, tenemos una llamada desde Bogotá que me gustaría que usted contestara, por favor. Buenas noches a Juan Manuel, a Diego, a todos los televidentes, habla César. Juan Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, señor expresidente. Eso me agrada, no te veo hace mucho tiempo, Juan Manuel, estamos como en la canción de Maluma, que a mí me gusta tanto, borré cacet. Juan Manuel, ¿por qué estamos tan alejados? ¿Qué nos pasó? Pues, nos alejamos porque no compartimos la interpretación del liberalismo hoy en Colombia y del manejo del Partido Liberal. Yo he propendido siempre por una renovación de la política, por una renovación de los partidos, creo que los partidos los ha matado la desconexión con la gente y la incapacidad sistemática en Colombia para renovarse, para permitir que nuevos liderazgos puedan surgir, que no solamente jóvenes lleguen a la política, que es importante, pero sobre todo que se renueven las ideas, que se renueven las prácticas, que podamos sacar adelante reformas que el país viene posponiendo desde hace muchos años. nos alejó también haber tomado esa decisión de apoyar a un candidato en esa época Iván Duque uribista que no representaba las tesis del liberalismo, lo que habíamos defendido en el Congreso durante 12 años, el proceso de paz que ha sido tan importante para que Colombia salga de esta guerra de 53 años y pare la fábrica de víctimas, todo lo que hicimos en los debates para denunciar los falsos positivos, de presentar a jóvenes inermes, inocentes, discapacitados inclusive como bajas en combate para mostrarlos como estadísticas de resultados en el enfrentamiento contra la guerrilla, el debate de agroingreso seguro, de las chuzadas del DAS, del que fuimos objeto y víctimas, donde hicieron seguimientos a la corte, hicieron seguimientos a los sindicatos, a los defensores de derechos humanos, a los periodistas. Entonces, dar un giro de 180 grados apoyando este tipo de tesis de derecha a la antítesis del partido liberal y del liberalismo, eso profundamente nos distanció. Senador, y basado en esto que usted le dice al expresidente, pues todos conocemos la historia a continuación del asesinato de su padre y cómo usted en pleno entierro hizo entrega de las banderas del nuevo liberalismo al expresidente César Gaviria. ¿Usted a hoy se arrepiente de haber hecho eso, de haber hecho esa declaración en ese momento y de entregarle prácticamente la presidencia al expresidente César Gaviria? Muy importante su respuesta, después del corte vamos a un corte y ya nos cuenta aquí qué piensa al respecto. Claro que sí. Estás viendo un toque de Romero. En otro tema el Ministerio de Salud descartó la presencia del coronavirus en el territorio nacional. El primer caso de coronavirus en Medellín. Todo empezó como una historia lejana. 141 nuevos diagnósticos llegando así a 8... Declaró el estado de emergencia sanitaria en nuestro país. Pero el COVID llegó a nosotros y pasamos de dar informes de cifras distantes a contar la historia de personas cercanas, muy cercanas. Aprendimos que el cuidado es nuestra responsabilidad y nuestra obligación. en Telemedellín ajustamos las medidas de bioseguridad, de autocuidado, de respeto a la vida. No, no me lo quito porque amo mi trabajo pero amo más mi vida. Por eso ahora mi sonrisa está en mis ojos. Este jueves a las 8 de la noche en Medellín Conecta TV hablaremos de la gratitud que algunos ciudadanos expresan al personal de la salud por el arduo trabajo que desempeñan por estos días y como una madre que contrajo la COVID-19 no representa un riesgo para lactar a su bebé. Además, otros hechos destacados en Medellín Futuro. Los emprendedores en Medellín tuvieron que cerrar sus puertas dejando encerrados sus sueños. Pero ahora junto a Telemedellín podemos decir sí podemos. Misión posible de lunes a viernes a las 10 y media de la mañana en Telemedellín aquí te ves. El arte le da vida a la ciudad visibiliza sus lugares y moldea cada rincón del territorio. Conoce a los escultores que engrandecen los espacios con sus obras e inspírate con ellas en Escultur los domingos a las 2 de la tarde por Telemedellín aquí te ves. Estás viendo un toque de Romero seguimos en un toque de Romero conversando con el senador Juan Manuel Galana senador le venía haciendo la pregunta pues de que todos sabemos lo que pasó en el entierro de su padre cuando usted hizo la declaración de entregarle las banderas del nuevo liberalismo al hoy expresidente César Gaviria Trujillo con todo esto y las diferencias que han tenido en la concepción de lo que es el liberalismo en el país y las diferencias que han tenido dentro del partido liberal usted a hoy se arrepiente de haberle entregado en ese momento prácticamente la presidencia al expresidente César Gaviria pues Diego yo le puedo decir dos cosas la primera es que las circunstancias de esa época en donde mi padre escogió a César Gaviria como director de su campaña presidencial en donde César Gaviria fue garante de la unión liberal fue garante de que la consulta popular también prosperara como mecanismo y bandera de lucha de mi papá para democratizar las decisiones del partido liberal y en general en Colombia y todo lo que fue el gobierno Gaviria en lo que fue significativo que fue sacar adelante la constitución del 91 a pesar de los tropiezos que eso tuvo como prohibir la extradición de colombianos con una influencia directa de los narcotraficantes pero más allá de eso fue una constitución liberal una constitución garantista una constitución que buscó avanzar en la conquista de derechos para todos los colombianos la tutela fue muy importante la descentralización fue otra idea muy importante la apertura económica creo que mi padre como presidente la habría dicho distinta mi padre pensaba en una internacionalización del país más allá de la economía simplemente de la mentalidad de nuestros conciudadanos la mentalidad de nuestro pueblo eso yo creo que fue importante y César Gaviria si usted mira las encuestas de opinión con las que salió de su gobierno salió con unas altísimas tasas de popularidad luego como secretario general de la OEA creo que hizo una tarea muy importante y al principio como director del partido liberal en una persecución terrible misericordia ilegal diría yo que nos hizo el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez al partido liberal y a la oposición y las denuncias que hicimos de varios de los hechos que el país conoce y que ya ha mencionado pues fueron muy importantes ahora todo eso cambió con ese giro que él dio de apoyar al candidato uribista en una postura política incomprensible para mí a mí me dejó totalmente desconcertado y eso yo creo que echó al traste en buena parte toda esa imagen que se tenía de lo que había sido el talante democrático y el talante liberal del expresidente César Gaviria lamentablemente pues las últimas posturas las últimas tesis que él ha defendido han sido contrarias a toda esa historia me parece que es una traición a él mismo tenemos otra llamada senador desde Bogotá buenas noches tocayo como te encuentras expresidente Santos muy bien muchas gracias me alegra cantidad Juan Manuel apoyó decididamente mi gobierno sobre todo por la paz esa construcción de la paz pero yo quiero que nos echemos al agua usted tiene planeado acompañarme en el club de los expresidentes yo tengo planeado luchar sin descanso para que las ideas por las que entregó su vida mi papá siendo asesinado lleguen a gobernar a Colombia y representen una modernización de nuestro estado de nuestra democracia para hacerla más auténtica más participativa más justa donde haya política social que atienda a las personas más necesitadas donde haya descentralización internacionalización de nuestro país donde tengamos todos las mismas oportunidades al nacer eso es lo que va a cimentar una paz sostenible duradera tenemos que implementar los acuerdos de paz no para cumplirle a las FARC ni mucho menos sino para cumplirle a Colombia a la Colombia más olvidada más atrasada más pobre eso es mi empeño y ese es mi objetivo y para eso venga yo voy a sacar el periodista que hay de se va a lanzar en el 2022 pues me gustaría ser precandidato en ese abanico de precandidatos que buscan participar en la consulta popular que creo que es el camino de unidad para los candidatos que queremos representar el centro que no estamos de acuerdo con ninguno de los extremos ni con el extremo izquierdo ni con el extremo de la derecha ni con Petro ni con Uribe creo que Colombia se merece más se merece otro camino otra interpretación hay una cantidad de colombianos que creen en la democracia que no creen en ideologías extremas que no creen en odios que no creen en polarización que no creen en totalitarismos en populismos y esa gran mayoría de colombianos que no estamos de acuerdo con extremos en Colombia ni extremos a la izquierda ni extremos a la derecha senador y ya para ir finalizando nuestro programa vamos a hacer un jueguito que se llama me remite a yo le digo un nombre o una palabra y usted me dice que lo remite muy rápidamente en una palabra bueno ok intentaremos Carlos Fernando Galán el mejor alcalde que podría tener Bogotá definitivamente una persona que ha luchado con honestidad con transparencia que no comulga con el todo vale que se ha preparado y que adoro porque es mi hermano César Gaviria una persona que hizo un gobierno importante valioso con transformaciones importantes como apoyar la constitución del 91 pero lamentablemente que terminó traicionando ese liberalismo que defendimos durante tantos años y que terminó traicionándose a él mismo lamentablemente Alberto Santofimio el asesino de mi padre Luis Carlos Galán uno de los asesinos de mi padre Luis Carlos Galán ya condenado por la Corte Suprema de Justicia Sergio Fajardo una persona valiosa importante que ha hecho una trayectoria política significativa en Antioquia en Medellín pero una persona que debe asumir unas posturas mucho más fuertes el centro no tiene por qué ser débil ni tibio ni diluirse no estar de acuerdo ni con una otra ni con una cosa ni con otra cosa tiene que tener posturas firmes que el país reconozca porque el país necesita para salir de esta situación tan dura que vamos a enfrentar social y económica necesita de un liderazgo fuerte de un liderazgo que le dé un norte un rumbo a nuestro país para obtener las reformas que el país necesita para lograr las soluciones estructurales que necesita Senador y ahora sí para finalizar nuestra mano a mano de preguntas ya más de lo que es Juan Manuel Galán más que el senador con nuestro director Santiago está así con respuestas muy cortas muy cortas solo en una palabra ¿cuál es su libro favorito Senador? 18 de agosto de Gloria Pachón de Galán en este momento Juan Manuel ¿cuál es su película favorita? Amadeus de Milos Forman la historia de Wolfgang Amadeus Mozart ¿una frustración? no ver a mis hijos en estos cinco meses es una gran frustración para mí ¿un amor? Colombia eso me lo inculcó mi papá nos lo inculcó a nosotros que el amor por este país y por los colombianos vale la pena por él vale la pena luchar ¿una persona que usted admire de la oposición? ¿de la oposición actual? sí es decir de ok Iván Marulanda sin duda alguna está proponiendo algo fundamental para el país como es la renta básica universal Juan Manuel un milagro un milagro la paz siempre será un milagro porque es tan dura y tan difícil de lograr pero es un milagro alcanzable no es un milagro utópico senador muchas gracias por acompañarnos esta noche a los medellinenses a todos ustedes por estar en sus casas atentos a esta entrevista muchísimas gracias ahí estuvo otro personaje que escribe la historia de este país estuvo Juan Manuel estuvo su historia ustedes y yo le damos un toque de Romero que tengan una feliz noche un saludo so